Hola queridos amigos, es un placer estar aquí con el programa de Elvis de Belleza. Bueno, pues muchas gracias siempre por ser un televidente y ser siempre parte de mi familia. Podemos hablar de un tema muy importante y el tema que vamos a hablar es que me preguntan a quien me han muchos hombres, más que todos, pero más que hombres, que yo creo que el trasplante pues yo estoy muy al favor de que vayan a un médico para hacerse un trasplante de cabello pues el trasplante de cabello lo hace a usted lucir más joven y le da más confianza a sí mismo. Es decir, si usted es una persona que trabaja, que sale y está con esa carvisia sin cabello y quisiera tener cabello, váyase a un buen médico. Ahora, por favor, no le echen la culpa al médico si el pelo se le empieza a caer después del trasplante. Ojo, es muy importante después de un trasplante cuidarse el cabello. Es decir, el médico hace su trabajo y después tiene que hacer el trabajo en casa. Tienen que mantenerse a hacer el trabajo en casa y siempre irse por las instrucciones de su doctor, sino el tratamiento. Pues no le queda el detuvo. Y entonces, oscultamos al doctor. Y 99 veces el tema no es la culpa del doctor. No es que es el mantenimiento que le debemos quedar más adecuado. Es muy importante que ustedes lo consulten con su médico. Y como un buen estilista, como yo, siempre estoy a su disposición. Mi teléfono es 305-447-2269. Si tienen alguna pregunta, pueden siempre contar con Elvis. Y mi email es sánchezelvis7 a gmail.com. Que tengan un buen día y espero que esto les haya servido de mucho. Los quiere mucho Elvis. Elvis Sánchez, su servidor de belleza. Muchas gracias por escuchar y siempre es un placer. Gracias. Gracias. Gracias.